Bienvenidos a todos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy traemos por primera vez a la cantante Paulina Rubio y vamos a tratar de entender el por qué ha llegado a ser una de las cantantes más famosas de México a nivel mundial. Te invito a suscribirte al canal y a darle la campanita para que estés siempre atento a todos los vídeos que subo semanalmente. Y ahora sí, no me entretengo más, vamos directo al análisis de la canción. Esto está espectacular, la puesta está espectacular porque no te esperas unos violines, no te esperas un aspecto sinfónico de la canción, ¿no? Entonces esto ha sido un factor shock en ese momento, ¿no? No te lo esperas. Aquí podemos decir que está cantando 100% en directo, ya que luego manden una pista de soporte para apoyarla en el estribillo, para apoyarla en los agudos, ya eso es otra cosa. Pero aquí, en este momento, está cantando ella. Como podemos ver, Paulina tiene una voz bastante peculiar. Su cierre cordal nunca llega a ser completo, es decir, es una voz que está tocada, es una voz que está velada, las cuerdas un poquito abiertas, por lo tanto nunca llega a sonar completamente cerrado ese cierre cordal. Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ves? Son como golpes bastante abruptos de la voz. Me estás escuchando, que hay de tu orgullo que habíamos quedado. Efectivamente, aquí ella, si bien siempre está con esta voz veladita, este día no era un día donde ella brillara vocalmente, ¿no? Se le nota tocada de la garganta. Vaya a saber si tomó frío, si venía de una gira, no sé lo que pasaba aquí, pero es una voz que está tocada, es una voz que está velada, como disfónica, digamos, ¿no? Es así como suena Paulina Rubio. De hecho, también suena calada, es decir, que hay notas que están desafinadas. A pesar de ser una canción muy, muy fácil de cantar. La noche empecé con ella mi camino. Está completamente fuera de tono en este momento. Te busco solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? No llega a ser las notas tal y como tienen que sonar, ¿vale? Va siempre un pelito o calada o por momentos va sobreafinada, Es decir, va por arriba de la nota real, ¿no? Es lo que ha pasado Growl S, eso también lo usa mucho ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Mira esos ojos que un día me miraron Está completamente en otra atmósfera, ¿no? O sea, los instrumentos van por un lado y se nota constantemente Que la voz está desafinada, es decir, está semitonada, ¿no? No está exactamente en el tono que tiene que estar Eso capaz que pasa desapercibido para muchas personas Pero la persona con un oído fino, digamos, le molesta Esto es molesto, escuchar a una persona que está continuamente desafinando Todo el tiempo es muy molesto de escuchar Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no entiendes nada Y te disfraza Han escuchado la entrada de la pista de soporte, ¿verdad? Vamos a volver a escucharla Hasta aquí ella cantó solita Pero aquí, por alguna razón Que supongo que es porque ya se viene el estribillo Vamos a ir un pelín para atrás A ver Pero tú no entiendes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Vale, ¿aquí qué estamos haciendo? Aquí tenemos las dos voces Tenemos la pista de soporte Que la ayuda a que no suene tan desafinado Mucho menos si ella en algún momento pretende bailar O pretende movilizarse de un lado al otro del escenario Ya sabemos que ella baila, se mueve Va corriendo, hace cosas arriba del escenario Y es imposible una voz que no tiene ningún tipo de soporte Que pueda llegar a conseguir algún tipo de afinación bailando Es imposible porque no lo soportaría Por lo tanto, lanzan una pista de soporte Que se escucha durante todo el estribillo Se dan cuenta, ¿no? La diferencia de afinación con respecto al principio A lo que es el estribillo Ha mejorado al 100% porque tiene detrás su pista de soporte Ojos, ojos Hay alguna que otra inflexión No lo hace siempre Pero aquí, obviamente está en la pista de soporte Ella se siente más segura al cantar No se va a notar esta cosa de estar calada O estar desafinada Está más segura con la pista de soporte Esto, chicos, no es que lo usa Paulina Rubio Esto lo usan muchos Muchísimos La gran mayoría de los cantantes Están utilizando una pista de soporte Especialmente aquellos cantantes Que se dedican a hacer show A bailar arriba del escenario Como Carol G, como Kenya Oz, por ejemplo Todas ellas, pues, usan pista de soporte Porque lo necesitan Porque bailan mucho arriba del escenario Es un espectáculo Digamos, más bien visual No están buscando una cantante perfecta, ¿no? Yo diría que siguieron ya Que siguieron ya con la pista Que ya sigue No es que le han quitado ahora la pista Y ya está sonando mejor Yo creo que siguieron con la pista de soporte Inclusive ahora que ya pasó el estribillo, ¿no? Es una voz que no tiene soporte Es una voz que no tiene una buena colocación Es una voz como muy Como muy abierta, ¿no? Descolocada Pero especialmente aquí Porque no estaba bien de la garganta ese día Y es que se le nota Que no está bien de la garganta Está completamente la pista de soporte En este caso, en el 2007 Se notaba muchísimo la presencia De esa pista de soporte Es decir, no le cortan el micrófono, ¿eh? No es puro playback Que ella no está cantando No, no El micrófono sigue abierto Ella está cantando encima de la pista de soporte Es que yo escuché mucho esta canción Una vez me preguntaban ¿Cuáles son tus gustos culposos? Pues mira, Paulina Rubio es uno de mis gustos culposos Porque yo cantaba Bueno, de hecho la estoy cantando Es una canción fácil de cantar Y nada, tiene su rollo Está chula la canción Me gusta Lo único que Soy consciente que no estamos escuchando a Celine Dion Que estamos escuchando a Paulina Rubio Y me piden un análisis Pues voy a analizar lo que veo, ¿no? No hay un vibrato ni aunque lo busques Generalmente son notas que suenan sostenidas sin nada de vibrato En los que ahora te ves Con tuan supermarcado allí Y nada de vibrato Otra de las cosas Esto es otra de las cosas Por ejemplo, Gloria Trevi utiliza Esta caída así abrupta de las frases De los finales de las frases Esto es en esta cosa rockerita que tienen Pues es un efecto vocal que se usa muchísimo Las notas bajas prácticamente le desaparecen Le cuesta mucho llegar A una nota baja Así que vamos a ver en piano ¿Cuál es? Ciencia Es un sol 3 Que no es una nota tan baja Pero le cuesta Le está costando ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Vamos a cantar un poquito esta noche Ni una sola palabra Se escucha muchísimo la pista de soporte Ni gestos ni miradas apasionadas Ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer El coro está muy chulo Esta parte de contestar Que se hace con ataque glótico Está cortado de aquí Este E Ojos Siempre hace la misma inflexión Llegando a los ojos La música A mí me gusta A mí me gusta tela La música Casi Aquí estamos Ante un playback Diría yo Me pareció una puesta en escena Buena De mezclar De fusionar De meter estos instrumentos En esta canción Que es tan fácil de escuchar Que es tan fácil de cantar Obviamente Paulina Ya lo sabemos No brilla Por sus cualidades vocales Generalmente Utiliza Pista de soporte Para hacer Sus conciertos Pero No se puede negar Que ha sido una cantante Súper exitosa Con su sello personal Esa voz Es solamente de ella Paulina Rubio Donde la escuches Dirás Es Paulina Rubio Te puede gustar más O te puede gustar menos Pero no se puede negar Que ha tenido una carrera Y tiene una carrera Exitosa En muchas partes del mundo Chicos Espero que les guste Mi reacción Mi análisis De la voz De Paulina Rubio Les voy a mandar Un beso enorme Desde Barcelona Suscribiros al canal Que estamos a punto De llegar al millón No se pierdan De la pedazo de fiesta Que vamos a montar Un besito Muy grande Y como siempre Les digo Muy buen trabajo Para todos Muah